Te voy a demostrar algo y esto te va a maravillar. Antes de explicarte la teoría, te voy a explicar algo. O te voy a mostrar algo, mejor dicho. Miren lo que acabo de hacer. Miren lo que acabo de hacer. La primera foto. ¿Qué pasó con la primera foto? ¡Sin JavaScript! Este CSS purito. Dos líneas. Dos líneas de CSS. Y miren lo que acabo de hacer. Esa es la magia de CSS Grid. Eso no se puede hacer ni siquiera con Flexbox. No hay forma de hacerlo con Flexbox. Es imposible. La gente está como, pero ¿qué pasó acá? ¿Cómo es posible? ¿Qué magia negra hay ahí? No hay magia negra. Te voy a explicar y te vas a quedar sorprendido y te va a encantar. Hasta este momento, los elementos han caído donde les correspondía por suposición. El primer elemento al inicio, el segundo elemento al después, etc. Quiero contarte algo. Voy a poner Last Child. Ahora el último está así. ¿Sí o no? ¿Pero qué tal que yo hago esto? Tú dirás, oye, es lo mismo. ¿Seguro que es lo mismo? Vamos a hacer lo siguiente. Border. Tres píxeles. Solid. Red. Mira, mira, mira quién tiene el borde rojo. Mira quién tiene el borde rojo. Le voy a quitar la fila, la línea 16 y la línea 17 la voy a comentar. Atento, atento y atento. No digas que no te avisé. Tres, dos, uno. Las comento. Mira dónde está el elemento con el borde rojo. Y eso es lo que les decía al inicio. Con CSS Grid no importa dónde está el elemento en el HTML. Tú lo pones donde te da la gana. Mira, voy a descomentar. Y aparece el inicio. Maravilloso. Ahora sí, habiéndote sorprendido con eso, te explico la teoría que está detrás, que realmente no es difícil. Realmente no es difícil. Tú necesitas solamente dos propiedades. La propiedad Grid Column y la propiedad Grid Row. Nada más. No, no es magia negra. Esto tiene sentido. Solamente necesitas Grid Column y Grid Row. Pero eso sí, atento porque esto sí puede confundir un poquito. Grid Column es así. Start. End. Entonces, por ejemplo, digamos, Grid Column 1, 5. Y miren. Entonces, ¿qué cosa es Start y qué cosa es End? Líneas. Son líneas. ¿Y qué cosas son las líneas? Lo expliqué hace como media hora. Las líneas son estas divisiones ficticias que tiene el navegador. Que crea el navegador. Para eso, vamos a copiar esta URL y vamos a abrir Firefox. Porque Firefox tiene una herramienta fantástica para inspeccionar CSS Grid. ¿Alguna página con Grid? Dice Rolly. ¿El Eteam? Pues, el Eteam tiene Grid. Hace como un año ya tiene Grid. Esto no es nuevo. La gente cree que esto no es nuevo. Se están quedando. No se queden. No se queden atrás. Bueno, veamos. Estamos en Firefox. Con Firefox nos vamos al contenedor. Este container al que le hemos dado Display Grid. Miren que en el inspector de propiedades, cuando selecciono el container, aparece como una rejilla. ¿Ven? Al costado de Grid. Cuando yo pulso, me muestra justamente el Grid. ¿Lo ven? Entonces, yo ya sé cuáles son las líneas, cuáles son las columnas. Me muestra completamente todo. Esto es maravilloso. Entonces, yo puedo saber por qué este elemento llegó hasta acá. Está en el track 1, track 2, track 3, track 4. Cuatro tracks. Ya les mostré que con Firefox tienen un inspector para ver el Grid y entenderlo. Eso les va a ayudar muchísimo en su aprendizaje. Ahora, volvamos a lo nuestro. Grid Column y Grites y Grid Row necesitan Start, Slash, End. Bien, ojo, estos son Shorthands. Hay Grid Column Start, Grid Column End. Está también el Shorthand Grid. Pero esto es un minicurso. No vamos a eso. Ya, si quieres saber más, te vas a ed.team y buscas el curso de CSS Grid que tenemos completísimo. Son más de 20 horas de clase. Ahí vas a aprender toditito. Pero bueno, por ahora, solamente para empezar, acuérdate. Inicio, barrita, final. Entonces, ¿qué cosas es el inicio y el final? Líneas. Acuérdate que la primera línea es esta, al comienzo. La segunda línea está acá. La tercera línea acá. La cuarta acá. La quinta acá. La sexta acá. ¿Cierto? Entonces, si yo le dije 1, 5, le estoy diciendo, oye, comienzas en la 1. La 1 es esta. Terminas en la 5. Ok. 2, 3, 4, 5. ¿Lo vieron? Comienza en la 1, termina en la 5. Es facilísimo. Mira, ¿qué tal que comienza en la 2? ¡Ajá! Ahora ya entienden. ¿Sí o no? ¿Ya entienden? Ya no es magia negra para ustedes. Ahora todo tiene sentido. Ahora, miren esto. Ahora me van a entender. Grid, row. Y le digo 1, slash, 3. Se fue arriba. Maravilloso. ¿Por qué? Porque le dije, en la columna, que son las verticales, en la columna vas a empezar en la 2 y vas a terminar en la 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Y en las filas, en las filas, vas a comenzar en la 1 y vas a terminar en la 3. 1, 2, 3. Facilísimo. ¿Sí o no? Impresionante. Ahora, te cuento un truco más. ¿Se acuerdan que le puse... Perdón. ¿Así? ¿Span? ¿Qué es span? Sucede que es jodido, perdonando el término, pero es la verdad, es jodido contar líneas. Generalmente estamos acostumbrados a contar columnas. Nos es más fácil contar columnas o contar filas, ¿sí o no? Que contar las líneas. ¿No? Entonces, pensando en eso, tenemos la palabra span. La palabra span nos permite contar tracks. Ya sean columnas o ya sean filas. Entonces, si yo pongo span antes del número, ahora cuento tracks. Entonces, miren. Span 5. Creció. Porque ahora cuento tracks. Comienzo en la 1 y... 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? Ahora cuento tracks. Span 3. 1, 2, 3. Ahora cuento tracks. Fantástico. Ahora veamos. Grid row. Y le pongo 1, span 4. Miren. En columnas. 1, 2, 3. En filas. 1, 2, 3, 4. Maravilloso. ¿Sí o no? Maravilloso. Ahora miren. Yo puedo omitir el inicio si es que no quiero moverlo. Es decir, ¿qué tal que yo quiero? Miren, por ejemplo acá. End child 5. El quinto. Solamente el quinto. Ya. Para ti no. Para todos. Para nosotros parece que fuera el mismo, ¿no? Porque se coloca en el mismo lugar. Pero es el quinto. Mira acá. Es el quinto. ¿Cómo te confirmo que es el quinto? Fácil. Le voy a quitar el inicio. Y le voy a quitar el inicio en los dos. Mira. Ahora veo que es el quinto. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando yo le quito el inicio, ¿qué sucede? El inicio va a ser donde comenzaría de manera natural. Entonces, por ejemplo. Si yo quiero que el 2 mida 3 columnas de ancho y 2 de alto. Es tan sencillo como decirle 2 y hacer esto, miren. ¿Ven? Es solamente el 2. Ni siquiera tengo que ponerle el inicio. Porque va a comenzar justo como es el 2. 1, 2. Ahí comienza. Y se acomodó. Les hago un super truco. ¿Qué tal? Que yo en lugar de decir repeat 5.1fr. Que es como muy fijo. Hay algo llamado auto fit. Que es para que se auto ajuste. También hay una propiedad llamada min max. Con min max lo que tú haces es decirle un mínimo y un máximo tamaño. Entonces, por ejemplo, le vamos a poner 100 píxeles. Que fue el tamaño con el que comenzamos. Y un fr. Atentos con esto. Vamos a ponerle más. 120. Atentos con esto. Atentos con esto. Atentos. Atentos. Abran sus ojotes. Tengo una. Vamos a quitarle esto de acá. Temporalmente. Ya está. Incluso esto de acá. Temporalmente. Ya. Abran bien sus ojotes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. 1. Y no hay media query, señores y señoras. Porque le estamos diciendo que se autoajuste. Que repita cuantas pueda. Le estamos diciendo, repite. Autoajústate. Es decir, tú calcula cuantas pueden entrar. Tú calcula. Le estás dejando la chamba al navegador. ¿Y cómo calculo? Porque, pues, calculo cuantas. 10, 20. ¿Cómo? Bueno, calcula según esta función. MIGMAX. Las filas. O cada columna no puede tener menos de 120 píxeles. No puede tener menos. Y de ancho. Bueno, de ancho. O sea, de máximo. Lo que se pueda. ¿No? Y ya está. Ya está. Qán? Mares. O sea, otra. O sea, otra. Yo 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 yo